Movimiento Integral Nacen las entrañas del andén Construyendo el futuro De los pueblos olvidados Uniendo pueblos, haciendo carreteras, aguas potables y muchos más César Marta es líder de la NEC trabajando con el pueblo Tú sabes que sí, con honestidad Tú sabes que sí, con mucho amor Música Movimiento Integral Nacen las entrañas del andén Construyendo el futuro De los pueblos olvidados Uniendo pueblos, haciendo carreteras, aguas potables y muchos más César Marta es líder de la NEC trabajando con el pueblo Tú sabes que sí, con honestidad Tú sabes que sí, con mucho amor Seguiremos trabajando hasta el final En todos los pueblos de Incahuaxi Construyendo obras de gran calidad Con César Marta es nuestro alcalde Seguiremos trabajando hasta el final En todos los pueblos de Incahuaxi Construyendo obras de gran calidad Con César Marta es nuestro alcalde Música 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 Música